Sí, de hecho yo lo planteé en el debate, le digo, a ver muchachos, no, no, terminémosla con la chicana en conducente, porque la verdad que la ciudadanía alchubutense se merece tener dirigentes que sepan sobrevolar la grieta y dar la pelea de lo importante en conjunto. Lamentablemente algunos no lo entienden, pero yo creo que ese momento histórico es muy difícil que se repita, donde conseguimos desde Juntos por el Cambio prácticamente la mitad de la representación parlamentaria apoyando a Chubut. Porque no es que nos votaba el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, sino que nos acompañaban provincias de Buenos Aires, nos acompañaban provincias que también están relegadas en lo que hace al porcentaje de distribución secundaria dentro de toda la masa de coparticipación federal. Y sin embargo dijeron, bueno, el planteo de Chubut es legítimo y te vamos a acompañar. Lamentablemente desde el frente de todos no hicieron el mismo trabajo para poder sumar las voluntades necesarias y poder tratar un proyecto tan importante para Chubut como es la reparación histórica. ¿Cómo continúa la lucha justamente para aprobarlo este proyecto? Bueno, sobre tablas no se pudo. El proyecto contempla que entra en vigencia a partir del primero de enero. Lamentablemente no creo que haya muchas sesiones más antes del fin de año. Nosotros en ese caso vamos a pedir una sesión especial y vamos a comprometer a todos los bloques para que participen y volver a insistir tanto en la ley de reparación histórica para Chubut que para que se entienda lo que se contempla es recuperar la distribución secundaria de la copa y también un repago de todos estos años en los cuales Chubut ha sido perjudicado. Y es un proyecto del oficialismo. Nosotros no estamos presentando, tenemos proyectos nuestros y sin embargo para tratar de amalgamar a todos los sectores decidimos presentar sobre tabla un proyecto del propio frente de todos que el propio frente de todos no votó.